Este es un barrio antiguo de la Ciudad de México, que ha ido modernizando sus calles con los nuevos negocios y tendencias, pero conviviendo de manera perfecta con su historia. Y aunque nunca es fácil lograr el equilibrio, es importante estar dispuestos a la evolución. Lo mismo sucede con la política. Las personas creen que las cosas no van a cambiar y que todo va a ser igual. No es olvidarnos de lo que ya existe, sino encontrar los puntos de convergencia entre todas las generaciones y las personas que habitamos esta ciudad. El 13 de agosto de 2015 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. Aunque hay muchas políticas favorables, vamos a ir por más. La visión de los jóvenes en la Constitución es importantísima. Tenemos mucho que decir, mucho que aportar, mucho que discutir. Ya es tiempo de que tomemos acción. Podemos hacer las cosas de manera diferente. Los jóvenes somos personas creativas. Somos la punta de lanza de la democracia. Me gustaría defender el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. No dar un paso atrás en los derechos adquiridos. Los derechos de las personas jóvenes. El derecho de los pueblos y barrios originarios. La libertad de expresión. Los derechos individuales. Los derechos humanos. Medio ambiente. Esos sectores que de alguna manera están abandonados. Todas las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. El poder de los jóvenes chilangos es aportarle algo a la ciudad que nos da la oportunidad de estudiar, de trabajar, de divertirnos, de crecer, de vivir, de soñar. Ese es el poder chilango. Poder chilango.